El tarot siempre dice la verdad. ¿Qué es el tarot? El tarot es un manual de la vida, es un manual de las energías que te ayuda a entender dónde tú estás posicionado hoy en la vida, cuáles son las opciones, cómo se sienten las energías, cuál es la calidad de la relación que tú tienes con las personas que son trascendentes para ti. Por eso el tarot se utiliza mucho para preguntar sobre asuntos de amor y de pareja. ¿Esta pareja va a tener prosperidad, Rodrigo, por ejemplo? Lo que sucede es que a veces las personas preguntan de una manera muy frívola. Hay futuro con esta persona, pero en cambio no trabajan el tarot en entender qué es lo que falta para un futuro bonito con esta persona, cómo es la calidad del amor que nos tenemos, cómo funciona la relación, cuáles son los puntos en los cuales nosotros tenemos que aprender para que la relación sea más evolutiva. O sea, utilizar el tarot como una herramienta de autoconocimiento y no simplemente de manera predictiva. Por supuesto, no está mal el que lo hace de manera predictiva. O sea, el tarot tiene distintos niveles de profundidad y la gran mayoría de la gente conecta con la predicción que es, digamos, la visión más elemental del tarot. ¿Qué va a pasar? La predicción, la futurología. Pero el tarot es un oráculo que permite conocerte, entender qué tipo de relación, cuáles son tus karmas, cuáles son tus tendencias para las tendencias positivas, iluminarlas, darle fuerza a las negativas, bueno, trascenderlas, diluirlas, deshilacharlas y transformarlas en otras energías más poderosas. Entonces, el tarot no es que diga o no la verdad, sino que en este momento te va a dar información que tú vas a poder procesar más o menos de acuerdo a tu capacidad y tú vas a preguntar de acuerdo a tu nivel de vibración. O sea, si tú vas al tarotista y dices, mire, quiero que me digas si hay futuro con esta persona y solo puedes preguntar eso, no está mal, pero tú estás en un determinado nivel de conciencia que no estás pudiendo entender que el tarot podría ser un oráculo, un auxiliar que te ayude a entender cómo propiciar ese futuro bonito por el cual vos estás preguntando en las cartas, ¿entiende? Entonces, el tarot es una herramienta fantástica de autoconocimiento para entender dónde yo estoy, no es para estar tirando los dos tres veces por día, ni todos los días, sino que cada tanto uno puede acercarse al tarotista a recibir consejo, el consejo te tiene que ayudar a ubicarte en la situación en la que estás, a orientarte, a ver, el consejo en el tarot es este, bueno, entonces yo voy a generar un plan, una estrategia en mi vida para que las cosas vayan por un lugar más positivo, más amable, se alineen las cosas de una manera positiva, no, en el tarot salió todo mal, bueno, salió todo mal, entonces, ¿qué hago? ¿Acepto que todo entonces va a estar mal o me pongo a trabajar a partir de lo que dice el tarot en un nuevo camino, en un nuevo plan, en una nueva estrategia, en una transformación de mi vida? Porque por el camino en donde estoy yendo todo va a salir mal, o sea, se anuncia que todo va a salir mal en el tarot. Entonces, ¿cómo yo puedo transformar las cosas de tal manera que, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer que todo se transforme trabajando en el momento presente para que el futuro, que el tarot dijo que sale mal, salga bien? O salga más positivo, más bonito, o no puede cambiarse esto que está diciendo el tarot. Esta persona no me ama, supongamos, ¿no? Entonces yo puedo poner la energía en decir, bueno, esta persona no me ama, entonces ahora voy a poner mi tiempo, mi energía, en un nuevo camino de sanación, de perdón, y al poco tiempo voy a conocer otra persona, seguramente. Entonces, el tarot sirve para que vos entiendas dónde estás posicionado en la vida. Es un manual de la vida, de la mente. ¿Qué cosas hay pendientes de resolver en mi vida para yo ser feliz? Ahora, si en vez de preguntarme esto, pregunto, ¿voy a ser feliz o no? En vez de decir, ¿cómo voy a ser feliz? Es que la gente tiene el problema de preguntar en un nivel muy superficial, muy frívolo. ¿Voy a ser feliz en la vida? Esa es una pregunta poco más que tonta, sino a ver, ¿cómo yo puedo ir por ese sendero atrayendo situaciones de felicidad, situaciones positivas, situaciones evolutivas que me hagan bien? ¿Cómo? ¿Qué plan? ¿Se entiende? Entonces, es una guía de autoconocimiento, es una guía que permite medir cómo están las energías. Entonces, si tú buscas tarotista, también vas a dar tarotista en un determinado nivel de conciencia, con un determinado aprendizaje, con un determinado bagaje, entonces la persona te va a responder desde su nivel de conocimiento. Entonces, vas a ver que muchos tarotistas solo trabajan la predicción y la predicción está acompañada de una serie de preguntas que suelen ser superficiales porque no se trabaja el cómo, el cuándo, no se trabajan las herramientas. ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a tener dinero en el futuro? ¿Me voy a casar en el futuro? Entonces, la gran mayoría de tarotistas está en este nivel que no está mal, pero con el tiempo ese mismo tarotista empieza a profundizar su conocimiento y empieza a ofrecer otras posibilidades mucho más profundas para que la persona no solo se quede en la pregunta ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Voy a tener dinero o no? No. Vamos al interior de vos mismo o de vos mismo. ¿Por qué te parece que el futuro en el dinero podría, el dinero en el futuro podría traerte la felicidad, la plenitud y quizá eso revela que la persona tiene carencias, tiene creencias limitantes, entonces trabajemos sobre las creencias limitantes que en definitiva es lo que pusieron de relieve las cartas de tarot. Trabajemos las relaciones de pareja, a ver, vamos a echar las cartas a tus últimas dos parejas con las que vos intentaste, pusiste el corazón, salió todo mal, bueno, chequeemos una relación, a ver, ¿cuál es el aprendizaje que falta hacer de esta relación? ¿Cuál es el aprendizaje que faltó hacer de esta segunda relación en donde hubo un fracaso? ¿Cuál es la conclusión? A ver, echemos una carta para ver cuál es la conclusión, ¿dónde tengo que fortalecerme? ¿dónde tengo que aprender? Pero si yo frente a esto digo, no, yo quiero que me digan si voy a encontrar el amor en el futuro, es seguir haciendo el viaje de la vida sin poder observarse dentro de uno mismo y observar los aprendizajes que debería hacer uno como ser humano. Entonces, por algo uno también da con tarotistas que algunos mienten, algunos mienten, ¿por qué mienten? Y porque hacen decir al tarot lo que el tarotista quiere que tú escuches, porque tú estás preparado solo para escuchar lo que vos deseas escuchar, autoengaño se llama, autoengaño del consultante y mentira adrede del tarotista para embarcarte en algún ritual o en la idea de que hay enemigos que te quieren destruir y por lo tanto hay que hacer un talismán, una protección, entonces se te dice lo que tú quieres oír, que como tu vida funciona mal, como tú no te haces responsable, buscas a alguien a quien culpar y el tarot te lo confirma y te está no mintiendo el tarot, el tarotista está utilizando el tarot para alimentar tu ego, tu ignorancia, tu oscuridad que no te permite hacerte responsable de lo que ocurre en tu vida, entonces, claro que el tarot te dice la verdad, claro que el tarot te dice lo que tú necesitas escuchar en este tiempo presente, pero el problema es que no todas las personas lo pueden procesar, que no todas las personas preguntan con un poquito más de profundidad y no todos los tarotistas son iguales, así como todos los tarot no son iguales, pero todos los tarot pueden ser utilizados de una manera sabia o de una manera burda, mentirosa, para manipular al otro. Gracias. Gracias. Gracias.